Aquí hay fiestas, celebrando hasta que suenen las trompetas Vida incompleta, no te preocupes, tengo algo en la gaveta Punta la receta Tengo la sal Tengo la sal Tengo la sal Tengo la sal Oye Me puso sabor cuando yo estaba soso, perezoso, como un oso Ahora sonrío lleno de gozo, lleno de gozo No llame a la policía que esta fiesta está encendida con el permiso de todo poderoso No se me vaya que esta bulla está encendida hasta que salga el sol, no se me ponga ansioso Dile a la siervita que está a tu lado, que deje la pena y levante la mano Somos la luz y nos never gozamos Tengo la sal y no es palpo yo La receta pa' sacarte de lo yo Aquí hay fiestas y que here we go yo Te traje la salsa como yo a Rojo Música me llamó pa' formar Una fiesta en el medio del mar Y eso a indio le va a encantar ¿Por qué tú crees que le dicen indio mar? Yo nunca me dejé Con agua de vida a mi cabeza a la mujer Sobre las aguas mi pan arrojé Esperando a Jesús como a Messi el PSG Tengo la sal Tengo la sal Tengo la sal Tengo la sal Sal de la que te sala De la que del cielo es una antesala Que purifique el aire que exhalas Mi pana que te pone de buenas estando en mala Prueba que aquí tenemos la sal en punto Prueba a Jesús y ya sal del punto Prueba la puerta del cielo crucemos juntos No hay prueba mi viejo hombre que todo y junto Si sientes que en la vida no te sabe mal A lo mejor pa' estar mejor solo te falta sal No es COVID que tú tienes tienes que probar Dale pa' acá Yo no me hace al lado que agua de mar Si me pasas por el lado pues deje esto en nudar No me piensas que me pegue si me quieres dañar Pero si quieres cambiar sé que te puedes sanar Tengo los ingredientes pa' ponerte a bailar Pa' quitarte el lamento y vuelvas a disfrutar Sal pa' que no te pierdas y te puedes salvar Tengo la receta Ok déjame cambiar el ritmo ¡Wuuh! Salau, 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 salau Chorito, salau, 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 salau